Hola a todos, soy Joaquín Piquet y bienvenidos a la ciencia del éter. Esta vez, como el título indica, voy a hablar sobre la materia oscura y cómo, de qué manera se puede relacionar con lo que entendemos con la mente. Bien, la materia oscura se conoce muy poco sobre ella, simplemente se conocen como tres aspectos y a partir de estos tres aspectos hacia adelante, lo demás es todo teoría. Este diríamos que es un elemento, una partícula o una masa que pertenecería a la parte no electromagnética, no influye con el electromagnetismo, no influye con la luz, estaría en el espectro no visible, en el espectro no electromagnético. Por eso es tan difícil de detectarlo. Sería como los neutrinos, estaría, digamos, en la misma dimensión o en la misma onda que los neutrinos. Es una masa porque es materia, es materia oscura, que se llama oscura no porque sea de color negro o sea oscura, sino simplemente porque no se puede ver. Así que la traducción más literal o más adecuada sería materia invisible. Es invisible para nosotros, es invisible para los instrumentos de medición, es invisible para los telescopios, es invisible para toda tecnología que tenemos aquí actualmente. E intentar demostrar una energía que no es compatible o no interacciona con nuestra tecnología, pues es muy difícil de demostrar que exista. Es como demostrar la existencia del éter con instrumentos electromagnéticos, no cuadra, no encaja. Tendría que haber una tecnología no electromagnética para demostrar lo que está en el campo no electromagnético. Es como intentar demostrar algo de una naturaleza opuesta a los instrumentos que tú tienes y esto es muy complicado. Bien, como he dicho antes, la materia oscura es invisible para nuestra percepción, no interacciona con el campo electromagnético y no interacciona con la luz, con lo cual es completamente invisible. Pero lo que sí se sabe es que como es materia, es masa, tiene un campo gravitacional. Tiene una fuerza gravitatoria que cuando se aproxima a una materia ordinaria como la nuestra, se ve su influencia. Es como si, por ejemplo, la luna que tenemos actualmente fuera de materia oscura, sería invisible para nosotros o se puede detectar, pero la fuerza que ocasiona esa masa, ese satélite que sería invisible, sí nos afectaría, sí se podría medir ese campo de fuerza que influye, aunque no se pueda ver. Y esto en un símil con, por ejemplo, el cerebro humano. El cerebro humano sería la materia ordinaria, lo que sí se puede ver, lo que sí se puede medir, lo que sí se puede tocar. Y la materia oscura sería el concepto que tenemos de la mente. La mente es un concepto abstracto. Sabemos lo que es, sabemos la influencia que tiene la mente, como la energía gravitatoria que puede tener la materia oscura, pero no se puede detectar, simplemente se detecta la influencia que puede tener. Entonces, la materia oscura tiene un campo de atracción. Digamos que ejerce una fuerza de atracción que va hacia uno mismo, se interioriza. Y, por ejemplo, lo contrario, que se expande, sería la energía oscura, que ya hablaré de esto en otro vídeo. Más o menos para que veáis la diferencia básica, es que la energía oscura es una energía expansiva, que se expande, como lo que es el universo, y la materia oscura es algo denso, que tiene un campo gravitatorio, o sea que ejerce una fuerza de atracción. Y esa fuerza de atracción es la que tenemos nosotros en la mente. Para poder usar esa mente, tiene ese campo de atracción, para poder atraer o para poder influir sobre otros objetos, sobre otras personas, sobre lo que es la vida que tenemos a nuestro alrededor, para hacerla a nuestra conveniencia, a nuestras necesidades. Y entonces visualizas lo que tú quieres atraer con esa mente, con ese campo gravitacional, para que influya en tu entorno. Y ahora vamos al paso siguiente. Y para esto también voy a explicar cómo se detecta la materia oscura, que se detecta exactamente igual como lo detectan los neutrinos. Tanto los neutrinos como la materia oscura, al ser una energía que lo traspasa absolutamente todo, como la energía psíquica que lo traspasa todo, entonces lo que hacen estos detectores es ponerlos en un recipiente totalmente hermético, que lo que hay actualmente son agujeros dentro de la tierra o en el interior de las montañas, aprovechando el blindaje que tiene lo que es la roca y la materia de la montaña que está bajo tierra. Y así se aseguran de que toda la energía que recibe ese entorno, ese recipiente, ese detector, que puede tener varios kilómetros de diámetro y varios kilómetros de fondo, tiene una serie de detectores que se iluminan cuando hay alguna chispa de luz, cuando hay algún electrón, cuando hay algún componente electromagnético que se cruce con ellos, entonces se activa. Y ahí saben que esa energía que ha entrado ahí, saben que no es del exterior, sino que es del interior. Y si ha logrado traspasar ese blindaje, significa que es de una naturaleza neutra. En sí no detectan lo que es la materia oscura en sí, o los neutrinos no los detectan. Detectan la interacción, es decir, cuando ha interaccionado con alguno de estos detectores, que es una cosa muy ocasional, es muy raro que ocurra, pero cuando ocurre, entonces se transforma en energía atomagnética, se transforma, por ejemplo, en un protón o se transforma en un electrón, y eso sí se puede detectar. Así que en función de en qué fotón, en qué energía o en qué partícula se transforme, pueden intuir si pertenece a los neutrinos, si pertenece a la materia oscura, hacen una serie de capas de filtros para saber o suponer de dónde viene. Pero lo que sí saben con certeza es que no viene de afuera, con lo cual esa energía ha logrado traspasar estos blindajes. Con lo cual, esto, por ejemplo, es como el casco que tengo aquí atrás, cuando tú haces un ejercicio de meditación con los sonidos, por ejemplo, tú te cubres la cabeza como si fuera un director de materia oscura, y entonces te aseguras de que todo lo que entre en tu mente y todo lo que salga de la mente es de naturaleza neutra, es energía psíquica 100% y no tiene nada de electromagnetismo. Y todas las influencias que te puedan interrumpir o te puedan alterar ese estado meditativo, sabes que esa capa de cobre, esa jaula de Faraday que estás adentro, te impide que puedan penetrar adentro y sabes que toda esa energía que entra adentro es energía limpia, energía filtrada, que pertenece a lo que nosotros entendemos como la energía del éter. La energía del éter son todas estas partículas y energías que corresponden al campo no electromagnético, pero que ejercen una influencia en nosotros y nosotros siendo conscientes la podemos manejar o la podemos aprovechar o la podemos influir para que nuestra vida sea mucho más placentera, mucho más cómoda e influir en el campo externo a nuestra conveniencia. Y en esto me remonto nuevamente a lo que es la investigación del Templo de Salomón. El Templo de Salomón que era un recinto totalmente hermético al electromagnetismo, recordemos que tenía una capa de piedra, una capa de madera y luego también tenía una capa de oro. El oro ahí no puede filtrarse nada, es un recinto completamente hermético a la energía electromagnética y a cualquier influencia externa de otras energías que pudiera influir ahí. Por eso el Rey Salomón podía influir en su energía psíquica, en su energía mental cuando estaba dentro del recinto para hacer sus trabajos o lo que quisiera hacer con su mente para tener ese entorno a su medida para poderlo trabajar y por eso tenía tanto éxito y por eso tenía tanta fama de tener esta energía mental, esta energía psíquica que en aquel tiempo se le llamaba magia, por eso se decía que era un mago. Como no entendían lo que es este concepto de energía neutra, pues todo lo que no entienden se le denomina magia. Pues este campo de la magia trasladado a la ciencia sería todo lo que tiene que ver con la ciencia del éter, con los neutrinos, con la materia oscura, con la energía oscura, toda esta masa, todos estos cuerpos que ejercen una influencia en nosotros pero que por algún motivo nos es difícil percibirlo o cuando lo percibimos nos causa una confusión porque no sabemos exactamente de dónde viene. Por ejemplo, otra característica que tiene la materia oscura es una que es idéntica a la que tiene los neutrinos, es decir, da vida. Si en esta dimensión que tenemos nosotros que está rodeada de materia ordinaria hay vida, hay agua, hay aire, hay biodiversidad, hay naturaleza, es porque existe la materia oscura, es porque existen los neutrinos. Es decir, gracias a los neutrinos, gracias a la materia oscura, el entorno que tenemos tiene vida. Y una cosa muy curiosa es que una de las teorías que se manejan, porque recordemos que aparte de las tres cosas fijas que se saben seguro el 100%, es decir, que no interacciona con la luz, que no interacciona con el campo electromagnético y que tiene una masa que influye pero no se puede ver. Esas son las tres únicas cosas que se conocen de la materia oscura. Todo lo demás, de ahí en adelante, es pura teoría que aún no se puede demostrar. Pues bien, una de estas teorías de tantas que hay es que se dice de que la materia oscura podía ser lo que interpretamos como otras dimensiones, lo que ocurre en otro plano dimensional que en este no lo podemos percibir pero percibimos la influencia de esas dimensiones superiores, de esas dimensiones paralelas que están en nuestro entorno, que no percibimos pero de alguna manera percibimos esa influencia. Así que también todo lo que está en torno en lo que son las aperturas dimensionales, viajes dimensionales, etc. va relacionado con la materia oscura. El día que detecten de verdad la materia oscura, que creen una tecnología que de verdad al 100% sepan que esos son neutrinos, que eso es materia oscura y no lo que hay ahora sino que ahora lo que hacen es detectar la interacción con la materia. Cuando ya se ha transformado en materia, entonces habrán logrado tener una ventana a esas otras dimensiones. Podrán tener una comunicación directa a otros planos dimensionales porque detectarán de verdad qué es la materia oscura, dónde se encuentran y de qué se trata. Quizá en algún laboratorio secreto eso ya lo han hecho, pero yo me estoy refiriendo a oficialmente al día de hoy cualquiera que se vaya a la universidad y estudie física nunca le van a decir que existe un detector 100% que detecte materia oscura. Simplemente detecta la interacción de esas energías que son invisibles con la materia ordinaria. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo y así ir esclareciendo poco a poco de qué se trata este universo, este campo no electromagnético que invade toda nuestra realidad porque recordemos que la realidad que tenemos nosotros ahora solo es el 5% de lo que es el universo. Este 5% está difuminado en todo el universo y es lo que entendemos como materia ordinaria que son las estrellas que vemos, nuestros cuerpos, los planetas, los animales, las montañas, las plantas, lo que vemos como luz, todo esto es materia ordinaria. Y los espacios que vemos a oscuras, en negro, que no se ven, esos espacios vacíos, ese vacío está lleno de esos neutrinos, de esa materia oscura, de esa energía oscura, que sería el 95% de lo que ocupa el universo. Así que ese 95% es el gran desconocido para la ciencia, es el gran desconocido de otros mundos, otras dimensiones, porque también hay la posibilidad, aunque no les guste mucho reconocerlo, pero está la posibilidad de que existan mundos, de que existan planetas, de que existan astros, que sean de esta materia oscura, que ejercen un campo de influencia en nosotros, pero no los podamos detectar. Ellos lo que sí dicen es que existe lo que se llama el halo galáctico, es decir, de lo que es la galaxia que llena de luces, astros, etc., todo lo que se puede ver, existe un halo galáctico que ocuparía más o menos el 10 veces más de lo que ocupa la materia ordinaria, y ese espacio que está alrededor sería como una especie de aura, que le llaman halo galáctico, que es esa materia oscura que ejerce una fuerza, una influencia sobre la materia ordinaria. Y todo lo que hay en ese halo es lo desconocido y es lo que causan tantas teorías de qué puede haber en ese espacio, digamos, transparente que no podemos detectar. Bueno, suscribíos, compartid este vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo de la ciencia del ETER. Hasta pronto.